hola a todos estoy muy feliz de estar aquí con ustedes bienvenidos a este culto en línea vamos a comenzar con una oración padre te damos gracias señor por esta este tiempo especial donde podemos señor conectarnos para escuchar tu palabra para ser fortalecidos en nuestra fe gracias señor porque podemos desconectarnos de todo lo que está en nuestra mente para recibir lo que tú quieres hablarnos señor en este día señor gracias padre dejamos de lado señor toda distracción y nos conectamos contigo en este momento señor háblanos hoy y gracias señor porque tú eres bueno y siempre estás con nosotros señor en el nombre de jesús amén amén bueno primeramente gracias por conectarse a nuestro canal de youtube estamos muy felices de poder tener esta herramienta para llegar a sus hogares en este día vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice mateo 6 33 para comenzar y la palabra dice que busquemos primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás será añadido y en este caso aplica también a lo que hacemos con nuestro dinero con nuestros recursos y no hay nada más lindo que poder ser de bendición a la iglesia poder ser de bendición a otras personas a través de lo que nosotros tenemos entonces hoy les animo a que puedan ustedes ver lo que tienen en sus manos y entregárselo al señor y decirle señor esto es primero para ti esto que tengo aquí fruto del trabajo fruto de tal vez ventas fruto de ventas de alguna propiedad esto que tengo aquí es tuyo señor que quieres que yo haga aparte del diezmo que regularmente tenemos que entregar en la casa del señor también podemos nosotros hacer esa oración y decirle señor todo esto que tengo que sea primero para ti que primero te honre a ti y eso es lo que les animo a que hagan hoy busquen del señor y díganle señor todo lo que tengo es tuyo te voy a buscar primeramente con mis recursos con lo que tengo con lo que está en la cuenta del banco que hago y el señor les va a mostrar como les digo aparte de los diezmos y ofrendas que es algo que continuamente tenemos que entregarle al señor entonces bendecimos esos diezmos bendecimos de esas ofrendas y bendecimos cualquier cosa extra que el señor nos muestre para darle a él primero bendecimos señor esas esas siembras para tener grandes cosechas para nosotros para nuestros hijos para la gente que está a nuestro alrededor también señor y a nuestro alcance gracias porque somos personas de bendición para los demás porque somos personas de bendición para este mundo señor y toda esa prosperidad toda esa abundancia fluye a nosotros y a través de nosotros también señor gracias padre así que da tu ofrenda con todo el corazón da tu diezmo da eso extra tal vez que no tenías en mente con todo tu corazón porque el señor quiere que primero le busquemos a él y todo lo demás va a ser añadido querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre gracias que dios te multiplique sobreabundantemente hoy vamos a hablar acerca de paz en medio de la tormenta en mateo 8 del 23 al 27 dice luego jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca pero jesús dormía los discípulos fueron a despertarlo señor sálvanos nos vamos a ahogar gritaron porque tienen miedo preguntó jesús tienen tan poca fe entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma los discípulos quedaron asombrados y preguntaron quién es este hombre hasta el viento y las olas lo obedecen y si nosotros nos ponemos a ver estos versículos la tormenta fue algo que vino de repente los discípulos ni siquiera se imaginaban que iba a haber una tormenta el momento en el que se subieron en la barca porque si no no lo hubieran hecho hubieran dicho no vamos a esperar a que pase la tormenta tormenta o cambiemos de plan vámonos en otro medio caminemos no es seguro quedémonos aquí la noche pero en este caso esta tormenta fue algo que les cogió en pleno lago en la mitad de repente entonces fue algo inesperado y ellos no estaban preparados para eso y como les decía no ni siquiera pensaron que podía suceder entonces a veces nosotros podemos pasar por cosas en nuestra vida que son de repente de repente vino algo de repente sucedió esta tal vez un robo tal vez una enfermedad tantas cosas que pueden suceder que no estamos preparados y qué pensaron los discípulos en ese momento si vemos más acá dice de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca pero Jesús dormía y los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron nos vamos a ahogar y así ellos pensaron nos vamos a ahogar a veces podemos pensar cuando vienen estas cosas de repente estas situaciones que nos vamos a ahogar que no podemos cómo voy a hacer me voy a ahogar y puede venir la ansiedad puede venir el miedo y quieren como ahorcarnos pero si el señor está con nosotros no debemos temer tenemos el poder para controlar nuestras emociones entonces Jesús les respondió por qué tienen miedo y eso es lo que el señor muchas veces nos dice por qué tienes miedo por qué si tú ya sabes que yo estoy ahí si tú ya sabes los milagros del antiguo testamento del nuevo testamento las grandes proezas por qué tienes miedo y miren por qué tuvieron los por qué tuvieron miedo los discípulos yo me pongo a pensar y digo qué les hizo tener miedo porque ellos estaban con Jesús pero saben por qué por qué tuvieron miedo porque no le conocían bien a Jesús todavía y ellos no sabían con quién estaban todavía dudaban todavía todavía estaban en el proceso de conocerle a Jesús de ver quién es este hombre y eso es lo que a veces pasa que nosotros tal vez enfrentamos algo enfrentamos una tormenta y no le conocemos bien a Jesús no sabemos no estamos seguros de su amor no estamos seguros de su perdón pero miren la base la base para nuestra relación con él es su amor es que él nos ama con un amor eterno es que él está con nosotros entonces qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de una tormenta para que no nos pase lo que les pasó a los discípulos para que Jesús no nos reprenda y nos diga tienes tan poca fe que a veces nos pasa no es cierto pero miren lo primero que tenemos que hacer es ir a Jesús y eso es lo que los discípulos hicieron bien ellos vino la tormenta inmediatamente fueron a despertarle como Jesús no se despertó en tremenda tormenta no sé pero los discípulos fueron a despertarle a decirle Señor despiértate y miren nosotros sabemos que el Señor no está dormido pero nuestra alma a veces es la que está dormida o enseguecida por los problemas y tenemos que sacudirnos a nosotros mismos y decirnos ya alma despiértate búscale al Señor entonces tenemos que sacudirnos e ir y acercarnos a Dios ir a donde él con confianza porque miren aún a veces hay tormentas en las que nosotros mismos nos metimos en las que sabiendo que tal vez iba a haber la tormenta igual nos montamos en la barca pero aún en medio de eso tenemos que creer en su amor confiar en su amor y saber que él me va a ayudar él me va a ayudar y y eso es algo que nosotros tenemos que tener la confianza en nuestro corazón entonces primer punto ir a Jesús conocerle confiar en él insistir en oración hasta tener una respuesta del Señor como hizo la viuda miren en Lucas 18 del 1 al 8 vamos a ver la parábola de la viuda insistente a cuantos no les gusta la gente insistente pero en este caso esto es lo que el Señor felicitó él él estaba feliz de que esta viuda insistió y aquí vemos esta parábola dice Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse les dijo había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie como esta viuda no deja de molestarme voy a tener que hacerle justicia no sea que con sus visitas me haga la vida imposible continuó el Señor tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará mucho en responderles les digo que si les dará justicia y sin demora no obstante cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra y mire a veces tenemos que ser más insistentes en oración no podemos orar una sola vez por sanidad y ya darnos por vencidos si es que no sucedió o por cualquier otra cosa por nuestros hijos estamos orando que conozcan al Señor que estén bien que sigan los caminos del Señor y algo pasa y ya nos desanimamos y dejamos de orar no la viuda insistente estaba ahí 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 y cuánto más del Señor nos va a dar la respuesta pero tenemos que nosotros insistir en el Espíritu insistir en oración hasta tener esa revelación del cielo de qué es lo que el Señor nos quiere decir y vamos a ver el siguiente punto que es justamente este escuchar su voz tenemos que escuchar la voz de Dios el momento en el que estamos en oración no se trata de unas oraciones de ay Señor yo pobrecito mira mi situación yo te clamo te ruego ayúdame porque el Señor dice en su palabra yo te ayudaré yo te sostendré simplemente tenemos que orar de una manera en la que decimos Señor esta es tu palabra estas son tus promesas yo creo en ti yo creo lo que tú dices háblame guíame dirígeme y entonces cuando le pedimos al Señor un milagro él nos da una instrucción a seguir en Mateo 17 27 dice sin antes de eso siempre podemos ver en el Nuevo Testamento muchas veces y en el Antiguo Testamento cuando alguien le pedía al Señor un milagro en algunos casos lo que el Señor hacía es darles una instrucción es decir haz esto anda a tal lugar o coge la tierra y ponte en los ojos y miren en este versículo Mateo 17 27 Pedro estaba necesitando los discípulos estaban asustados porque les habían venido a pedir los impuestos y si es que leemos un poco antes del versículo 27 ellos no tenían que pagar impuestos pero igual les venían a pedir entonces Jesús dijo sin embargo no queremos que se ofendan o sea Jesús dijo ya para no tener problemas págale lo que te pide y dice así que desciende al lago y echa el anzuelo entonces miren se necesitaba el milagro y que y que hizo Jesús dio una instrucción desciende al lago y echa el anzuelo abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata tómala y paga mi impuesto y el tuyo a quien se le hubiera ocurrido hacer eso pero nosotros tenemos que caminar en obediencia al señor cuántas veces el señor nos dice algo y nos parece medio loco estamos en oración o el señor pone algo en nuestro corazón y a quien se le hubiera ocurrido eso pues por algo él es Dios porque él conoce todo y él tiene las soluciones entonces miren así mismo para convertir el agua en vino pidió que llenen las tinas con agua entonces las personas que llenaron las tinas con agua en su mente en lo natural han de haber estado pensando qué ridículo es esto ya se acabó el vino ya se acabó pues consíganse dinero de algún lado y vayan a comprar más vino pero Jesús les hizo que hagan algo que tal vez hasta a ellos les avergonzaba en ese momento cómo voy a llenar las tinas de agua si lo que se necesita es vino pero en todo caso las personas no tenían opción tenían que hacer lo que Jesús dijo y qué pasó sabemos el resultado y el resultado es que después fue el mejor vino que habían servido en esa fiesta porque él se encargó de convertir el agua en vino entonces era algo ante los ojos naturales ante los ojos de las personas ridículo pero él se encargó de hacer el milagro en el antiguo testamento cuando la viuda necesitaba comida Dios ustedes pueden leer eso en el libro de Samuel en el antiguo testamento cuando la viuda necesitaba comida Dios le dice que le dé al profeta Elías primero su comida y literal era como darle una taza de arroz y un huevo no había más comida ella iba a dividir la taza de arroz y el huevo entre ella y su hijo pero Dios le dice dale al profeta que lucha de haber tenido porque mi hijo por último le doy todo a mi hijo y no como nada yo pero fue obediente y le dio al profeta lo último que tenía y eso eso que en la mente puede ser ridículo desató la provisión de Dios luego todas las las lavacaras las tarrinas las vasijas las ollas todo lo que la viuda puede encontrar fue llenado de provisión hasta que no encontraban más vasijas la provisión solo se acabó cuando ya no habían más vasijas entonces miren eso nos tiene que emocionar porque esa obediencia al Señor esa escuchar la voz de Dios esa actitud correcta de Señor háblame escuchar la voz de Dios y hacerlo ser obedientes aún en las cosas chiquititas es más en las cosas chiquititas eso nos tiene que emocionar porque si nosotros le obedecemos al Señor vamos a ver lo que dice Juan 10 10 en nuestra vida vamos a ver esa vida abundante esa vida ahí la palabra en griego es explosiva como juegos pirotécnicos vamos a tener milagros vamos a tener una vida explosiva cuando sabemos escuchar su voz y escucharle y obedecerle entonces miren es importante que en medio de la tormenta inesperada probablemente o tal vez se veía venir por malas decisiones o cualquier cosa pero en medio de la tormenta nosotros tenemos que ir a Jesús nosotros tenemos que insistir en oración y nosotros tenemos que escuchar su voz porque en su voz está la respuesta en su voz está la instrucción que el Señor nos va a dar si en algunos casos hay gente que a veces el Señor les dice ándate a vivir a tal lugar por ejemplo si comparte tu casa o vende el carro o haz esto y a veces son pequeños ejemplos o tal vez grandes ejemplos pero miren tenemos que estar dispuestos a lo que sea que el Señor nos hable a lo que sea que el Señor nos diga y algo más que es importante que hagamos en medio de la tormenta para poder mantener la paz en nuestro corazón es recordar los milagros del Señor tenemos tantos ejemplos en la palabra de sus poderosas obras y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes si Dios lo hizo por Moisés si Dios lo hizo por Daniel si Dios lo hizo por Josué si Jesús estuvo ahí y sanó tantos enfermos dio de comer a los cinco mil tantos milagros también yo también el Señor va a hacerlo conmigo porque Él es bueno porque Él es bueno y escuchando su voz Él nos va a dirigir entonces vamos a ver en Mateo 9.35 y les voy a contar un testimonio mío una vez a mí me dolía la cabeza a mí casi nunca me duele la cabeza gracias a Dios soy bendecida en eso pero me comenzó a doler la cabeza yo decía ay que que hago Señor y yo solamente pensé así que hago Señor para que ya se me vaya este dolor de cabeza y pensé no sé si fue la voz de Dios en mi corazón no sé si fue que uno a veces ya sabe qué hacer pero dije voy a leer la Biblia y en este versículo de 9.35 busqué específicamente un versículo de sanidad y dice Jesús recorrió todas y leí en voz alta la palabra porque dije voy a leer la palabra en voz alta y en este versículo dice Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias y el momento en el que yo terminé de leer se fue el dolor de cabeza pero de tal forma que yo hasta me asusté porque fue inmediatamente y eso fue un milagro que el Señor hizo cuando nosotros recordamos sus milagros cuando recordamos lo que dice en su palabra entonces miren no le limitemos al Señor porque las maneras en las que Él obra son misteriosas nosotros no podemos juzgar lo que el Señor nos dice si Él nos pide que hagamos algo si Él nos guía si Él nos dirige tenemos que hacerlo aún si estamos en medio de una tormenta que parece que la barca se va a hundir y en medio de esos sentimientos y esas emociones que a veces parece que nos ahorcan de esa ansiedad que nos quiere hundir de a veces de esa tristeza también que puede querer inactivarnos inhabilitarnos todas estas emociones que a veces pueden venir miren necesitamos la palabra necesitamos la comunión con Dios y el último punto necesitamos rodearnos de voces de fe ya sea a través de estar escuchando prédicas como están haciendo ahorita ya sea de tener gente que nos inspire y nos hable palabras de fe personas con quien podemos decir ora por mí ahorita por favor necesitamos rodearnos de voces de fe si y de esa manera en Juan 14 27 el señor dice les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo en estas épocas que hay tanta cosa el señor dice no se angustien ni tengan miedo él está con nosotros si sólo pudiéramos ver es como cuando el profeta estaba en la montaña y veía que venían los enemigos y Dios abrió sus ojos cuando él tenía miedo Dios abrió sus ojos para ver todas las todos los ángeles que había alrededor que eran muchísimo más grandes y muchísimo más muchísima más cantidad que lo que había del enemigo y si nosotros sólo pudiéramos ver todo lo que el señor tiene preparado todo lo que él ya dispuso para nosotros todo lo que él ya pagó en la cruz sería diferente entonces procuremos ver lo que el señor ha hecho por nosotros en la cruz procuremos enfocarnos en eso porque en lo que nosotros nos enfocamos ahí vamos a estar con nuestra mente con nuestros pensamientos si es que estamos enfocados en el temor si es que estamos enfocados en la falta entonces vamos a estar con temor vamos a estar con angustia si es que estamos enfocados como los discípulos en las nubes en la lluvia y en las olas entonces nos vamos a ahogar de la ansiedad y de la preocupación pero si es que estamos enfocados en lo bueno que él es en lo bueno que Dios es en lo que él hizo en la cruz en cuántas veces él me ha ayudado en cuántas veces él me ha sostenido y aún si es que no le conocemos muy bien todavía al señor comienza a conocerle dile señor muéstrame lo bueno que eres quiero conocerte más quiero saber quién tú eres abre la palabra y mira todas las cosas hermosas que él hizo y en Efesios 3 del 20 al 21 dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir ese es nuestro Dios él puede hacer muchísimo más y lo va a hacer y lo va a hacer no solamente puede quiere quiere al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén entonces mira dale la gloria al señor dale gracias porque él te tiene en la palma de sus manos porque no hay cosa no hay tormenta inesperada que él no sepa no hay momento difícil que él no sabía que iba a venir entonces él sabe y él tiene la respuesta así como él sabía que en la boda se les iba a acabar el vino y él ya tenía preparada la solución así también él ya tiene preparada las soluciones pero necesitamos ir a él despertar nuestra alma sacudirnos y buscarle con todo nuestro corazón no perder el tiempo a veces cuál es la respuesta natural cuando estamos deprimidos preocupados ansiosos me va a poner a ver tele para no pensar en nada o voy a hacer esto o voy a hacer esto otro pero cuántas veces decimos voy a orar voy a orar y entonces no está mal que hagamos las otras cosas pero si necesitamos una respuesta de él voy a orar voy a prender un video de alabanza y adoración voy a cantarle voy a leer la biblia voy a buscar alguien que pueda orar por mí y de esa manera entonces podemos recibir esas soluciones del cielo y para terminar en mateo 5 14 al 16 dice ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su padre celestial entonces miren el señor no solamente está con nosotros pero él también nos pone como una luz en este mundo y cuando nosotros estamos con él nosotros podemos también orar por los demás animar a los demás de hecho en medio de cualquier tormenta en nuestra vida no dejamos de ser luz el señor igual quiere que nosotros sigamos brillando porque porque todo tenemos en él porque en él estamos completos entonces sigamos creyendo y sigamos también haciendo la obra del señor con los que están a nuestro alrededor impartiéndoles la paz tal vez tenemos que ser honestos y decirle mira yo no sé cómo vas a salir de esto pero dios si sabe déjame orar por ti y dios va a hacerlo porque nosotros no somos dios él es dios entonces seamos esa luz seamos esa como dice aquí esa lámpara encendida que ilumina que ilumina a todos los que están a nuestro alrededor amén amén así que vamos a orar para terminar la palabra padre gracias señor por esta palabra gracias padre por animarnos a creer a buscarte por animarnos señor a saber que tú tienes las respuestas señor gracias te damos señor y gracias te damos también señor por todos los milagros que están escritos en tu palabra que fortalecen nuestra fe que nos ayudan a creer en medio de situaciones difíciles y señor yo oro señor por todas las personas que están viendo señor este servicio en línea padre y que necesitan milagros que necesitan sanidades que necesitan respuestas en el área financiera que necesitan relaciones restauradas que necesitan ayuda con sus hijos padre y yo oro y yo declaro señor que esa ayuda llega señor como tu palabra dice señor tú eres una pronta ayuda tú eres un pronto socorro cuando necesitamos señor y yo oro señor que se va toda la opresión de sus vidas en el nombre de jesús atamos y echamos fuera la opresión atamos y echamos fuera el temor todas las tinieblas que quieren entenebrecer su entendimiento que quieren estar ahí atamos y echamos fuera todas las obras del enemigo y en el nombre de jesús declaramos señor que tu palabra y tu santo espíritu señor están trayendo libertad y están trayendo liberación señor a cada vida a cada persona señor gracias señor te damos en el nombre de jesús gracias señor amén si es que nos están viendo por primera vez o si es que sientes que tal vez tu relación con dios no es una relación de que puedes escucharle que es eso de escuchar a dios miren en la palabra dice en juan 316 del evangelio de juan 316 dice que de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su único hijo que es jesús para que todos podamos tener salvación él es el puente entre dios y nosotros jesús es el sumo sacerdote no necesitamos de una persona natural para acercarnos a dios y esas son unas buenas noticias necesitamos solamente de jesús así que ahí donde tú estás repite después de mí esta invitación para que jesús sea ese puente entre tú y dios para que se abra esa puerta y puedas tener esta conexión directa con él dile señor jesús te entrego este día mi vida te pido perdón por todos mis pecados y te pido señor que me limpies que me llenes y que me des tu amor en este día te acepto en mi corazón y acepto tu sacrificio por mí quiero ser tu hijo gracias señor amén amén ahora entonces mira para cultivar una relación con dios es importante conocerle y para eso necesitamos leer la biblia porque es donde está descrito todo lo que jesús hizo aquí en la tierra y eso es lo que nos va a ayudar a conocerle a él a saber quién es a poder estar seguros y ten por seguro que él te ama con todo tu corazón con todo su corazón que no hay nada que pueda separarte de su amor entonces sigue conectándote sigue leyendo la palabra y vas a ver los resultados Gracias por ver el video.